Muy bien amigos, en este día les voy a enseñar como hacer un cambio de aceite. Lo primero que vamos a hacer es prender el carro y dejarlo encendido, el carro, por aproximadamente 5 minutos. A menos que el carro, te lo traiga un cliente y el carro ya venga caminando. La razón por la cual queremos prender el carro y dejarlo encendido es para que el aceite todo se revuelva y a la hora de abrir el tapón allá abajo pueda salir la mayoría del aceite. Nunca va a salir todo el aceite al 100%, pero lo que queremos es que salga el más aceite posible para poderle echar el aceite nuevo. Muy bien, una vez que ya lo dejamos correr 5 minutos, ahora vamos a apagar el carro. Apagamos el carro. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es... Antes que nada, hay que chequear nuestro aceite, que nos dieron el aceite correcto, ¿ok? Este es el aceite para este carro. Entonces, hay que asegurarnos que nos dieron el aceite correcto, ¿ok? Y como podemos ver, el aceite sí es el aceite correcto. Otra cosa que tenemos que chequear es asegurarnos que nos han dado el filtro del aceite también correctamente. ¿Cómo hacemos esto? Podemos levantar el carro y podemos ir ahí abajo para ver si es el filtro, para compararlo antes de cualquier cosa. Porque a veces quitamos el filtro y el filtro venía mal empacado o no era el filtro, pero como ya quitamos todo, ahora tenemos que esperar que vengan otra vez a traernos la parte o hay que ir a la parte. Este, a veces, es el único carro que tenemos, así que, en fin, hay que asegurarnos que sea el filtro. Aquí tenemos el filtro, este es el filtro correcto para este carro. Este es un Ford Taurus 2010, ¿ok? Pero este procedimiento es para cualquier carro, asegurarnos que es el filtro correcto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahora, lo que sigue es, de que vamos a quitar el tapón del aceite, ¿verdad? Vamos a quitar el tapón del aceite. El tapón del aceite se encuentra aquí. Deje arrimar la cámara. Ahora, aquí, vamos a quitarlo, ¿ok? Lo removemos. El tapón del aceite, hay que tener mucho cuidado donde lo ponemos. Siempre hay que ponerlo en un lugar. Yo lo pongo acá arriba, me gusta ponerlo acá arriba del carro, acá donde está el parabrisas. Así que ahí lo voy a poner, porque ahí no se pierde. Algo muy importante, hay personas que les gusta dejarlo aquí nada más, darle una vuelta aquí, pero a veces se caen. Lo que yo hago siempre es ponerle una toallita aquí, le pongo una toallita, así, para que no me le vaya a caer nada, mientras que yo estoy trabajando. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? En este caso, necesito saber cuál es el tamaño del dado o de la llave que necesito para trabajar allá abajo, ¿ok? Así que, permítame, déjeme ahora levantar el carro y ahorita regreso. Antes de levantar el carro, si usted va a levantar el carro de enfrente, tiene que ponerle algo aquí atrás, para que las ruedas no vayan a rodar hacia atrás, ¿ok? En otras palabras, vamos a bloquear las dos ruedas, ¿ok? Las dos de atrás, porque vamos a levantar este carro de enfrente. Por lo tanto, vamos a bloquear las dos ruedas. Una vez que bloqueamos las dos ruedas, entonces, nos vamos a venir a para acá, para enfrente. Este carro, tiene un fierro atravesado enfrente, para que tú puedas levantarlo, el carro, todo, y te dé el espacio suficiente para que tú puedas meter tus rampas aquí abajo. Como tú puedes ver, se van levantando las dos ruedas al mismo tiempo. Y le vamos a poner una torre en cada lado, para que el carro se detenga y podamos entrar ahí abajo sin ningún problema. Como ves, lo estoy levantando de aquí, de a medio trecho, el carro, ¿ok? A medio trecho lo estoy levantando y quiero aquí, estoy batallando un poco, pero quiero que se vea. Mire, lo agarré de ese fierro, ¿ok? Nunca hay que agarrar el carro de partes donde no hay fierro sólido, porque el carro se nos puede caer encima, ¿ok? Una vez haciendo esto, voy a acomodar las torretas, ahorita regreso. Vas a necesitar una charola para parar tu aceite. A mí me gusta esta, porque esta tiene tapón. O sea que una vez que ya sacas el aceite, le quitas el tapón este. Esta, aun cuando está llena de aceite, la puedes parar también. La puedes poner, esta incluso así. La puedes poner de lado también, así. Por eso me gusta mucho esta charola. Entonces vas a necesitar una charola para parar el aceite. Y para este trabajo, la herramienta que vamos a usar va a ser una matraca. Va a ser un dado 15. Un dado 15. Pero a mí también me gusta traerme una llave del mismo tamaño, ¿ok? Así que voy a meterme ahorita ahí abajo para aflojar el tornillo. Voy a usar el dado 15. Una vez que está abierto allá arriba el tapón del motor, ahora voy a abrir aquí abajo, ¿ok? Primeramente voy a aflojar el tornillo con cuidado, usando la matraca y usando el dado 15. Ahora voy a aflojar el tornillo despacio, ¿ok? Ahora como yo ya sé que el tornillo está aflojando, ahora voy a traer mi olla y la voy a poner aquí para que no se me vaya a tirar el aceite para ninguna parte. Ok, ya arrime la olla, entonces ahora voy a remover el de este tapón completamente para que caiga el aceite aquí en la olla. A veces no es tan fácil grabar, pero lo hacemos para que ustedes enseñen, pero hagan las cosas correctamente. Mire, fui y agarré una llave de estas, una llave matraca. Ok, una vez que aflojé el tornillo, ahora voy a sacar el tornillo completamente usando una llave matraca. Ok, muy bien. Lo voy a aflojar el tornillo y ahorita les voy a enseñar un truco. Una vez que yo siento que el tornillo ya está flojo, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrarlo con una mano, el tornillo, con una mano, y al mismo tiempo lo voy a ir presionando, lo voy a presionar hacia adentro y voy a dar vuelta hacia afuera para que salga el tornillo. ¿Para qué hago esto? Para que el tornillo no me vaya a empezar a tirar aceite. ¿Ok? Lo presiono hacia adentro y voy dándole vuelta. Y cuando yo siento que ya el tornillo está bien suelto, ya lo suelto. Así no hacemos tiradera de aceite. ¿Ok? Muy bien. Y ahí como vemos, ahí tenemos el aceite que ya se está vaciando. Como pueden ver, el aceite aquí todavía se está tirando. ¿Verdad? Yo todavía no pongo el tapón. Quiero lo más mínimo de aceite que esté tirando el carro para poderle poner el aceite. Hay lugares que llevas tu carro que te le hagan un cambio de aceite y le ponen ellos el tapón tirando el carro el aceite así. Entonces de nada le sirvió el cambio de aceite que le has hecho a tu carro. Tienes que esperarte que el carro ya completamente le salga casi nada. Que sea lo mínimo que le esté saliendo. ¿Ok? Como puedes ver, ya nada más está cayendo una gota de aceite muy leve. Voy a esperarme que caiga un poquito menos y ya le pongo el tapón. Ya no está cayendo el chorro. Está cayendo una gota. Pero todavía está cayendo la gota. Voy a esperarme un poco más. Una vez que tú veas que ya no está saliendo mucho aceite, que salga una gotita y ya nada más. Ahora vamos a apretar el tornillo. Siempre hay que meter este tornillo bien derecho. Tenemos que tener mucho cuidado de meterlo bien derecho porque si no podemos lastimar la rosca del tornillo. ¿Ok? Y voy a usar esta llave. Estas llaves son buenísimas. Te las recomiendo. ¿Ok? Esto no se debe de apretar demasiado. ¿Ok? No más hasta donde va. Aquí tenemos el filtro del aceite. El filtro del aceite no tiene que estar bien apretado. El filtro del aceite se aprieta con la mano. ¿Ok? No se usa llave para apretar el filtro del aceite. Entonces, este con la mano. ¿Ok? Ahí ya aflojó. ¿Ok? Entonces, ahora como ya aflojó, voy a arrimar otra vez la olla aquí para que caiga el aceite que va a caer de aquí del filtro. Porque ahorita va a empezar a caer aceite. Y vamos a dejarlo que caiga. ¿Ok? Vamos a dejar que el aceite caiga aquí. Todo esto se debe de hacer con calma. Nada de esto se debe de hacer a la carrera. ¿Ok? Nada. Absolutamente nada. Una vez que ya vimos que cayó el aceite, ahora vamos a quitar nuestro filtro con cuidado, despacio. Porque esto es resbaloso y a veces se resbala y se le cae a uno. ¿Ok? Aquí con cuidado. Con cuidado. Con cuidado porque no quiero que se me vaya a caer. ¿Ok? Ahora vamos a poner el filtro nuevo. Para el filtro del aceite. Cuando quites el filtro viejo, asegúrate que esta goma que tiene alrededor, si salió juntamente con el filtro. Porque hace unos días, una persona me llamó y me dijo que le había hecho el cambio de aceite a su carro. Pero que su carro estaba liqueando. Entonces tuve que ir a su casa y me di cuenta que la goma esta del filtro se había quedado allá. Entonces él puso el filtro con doble goma. La goma viejita y la goma nueva. Así que tienes que tener cuidado. Para poner este filtro, hay que echarle aceite aquí alrededor al empaquito. Y hay que ponerle un poco de aceite al filtro. No lo tienes que llenar hasta arriba. Simplemente ponle aceite aquí y ya pones el filtro allá. ¿Ok? Vamos a poner nuestro filtro. ¿Verdad? Vamos a buscar aquí el lugar donde está, donde va. Lo subemos hacia arriba. Buscamos el tornillo. ¿Verdad? Y esto tiene que entrar suave. Déjeme aquí. Discúlpeme, pero es que hoy estoy grabando aquí solo. Muy bien. Aquí está el filtro. Aquí lo podemos ver, ya entró. Filtro. Ahora hay que darle vuelta. Vamos a darle vuelta. ¿Ok? El filtro solamente va apretado con la mano. Hasta que usted sienta que ya el filtro apretó. Ahí ya apretó. Y ya déjelo en paz. Esta es la goma que yo le decía a usted. La goma que tiene el filtro viejo. Si esta goma no salió, se le va a tirar el aceite. ¿Ok? Así que ya pusimos el filtro. Ya le sacamos el aceite al cárter. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Muy bien. Una vez que ya pusimos el tornillo del cárter y nos fijamos que no hay liqueo. Está limpio. Ya pusimos también el filtro del aceite del motor. Ahora, vamos a depositar la mitad del garrafón de aceite. Vamos a venir a chequear acá abajo para asegurarnos de que no hay liqueo. Y así poderle depositar el resto del aceite al carro. Ya le depositamos la mitad del galón de aceite al carro. Y como ustedes pueden ver, no hay liqueo por ningún lado. No tenemos liqueo ni aquí. No tenemos liqueo acá tampoco. Entonces, eso quiere decir que el tornillo quedó bien apretado. Y nuestro filtro quedó bien sentado. Y bien apretado como tiene que quedar. Vamos a echar el resto del aceite. Ahora sí. Acuérdense que le habíamos puesto media barrica. Para asegurarnos de que no estuviera liqueando aceite. Vamos a echarle todo nuestro aceite. Un consejo. Cuando pongas el aceite. Siempre mídelo. Mídelo. Usando la varilla que es esta que está aquí. Para medir cuánto aceite tenemos en el carro. Ok. Entonces, ahora nada más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora nada más tenemos que medir. Asegurarnos que el aceite. Este donde tiene que estar. Y aquí está. Está donde debe de estar. Así que ya tenemos el nivel. Del aceite. Donde tiene que estar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Muy bien. Pues ahora nada más. Ya para terminar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro tapón. De aceite. ¿Verdad? Vamos a quitar el embudo. Que pusimos aquí. ¿Verdad? Vamos a poner nuestro tapón de aceite. Ok. Ahora. Un dato muy importante. Un dato muy importante. Que le voy a dar. Antes de que termine este trabajo. Ok. Antes que nada. Vaya. Encienda el carro. Todavía el carro está arriba. Usted no lo ha bajado. Está en las torretas todavía. Vaya. Encienda su carro. Y véale por abajo. Si el carro no está liqueando. Y si el carro no está liqueando. Entonces ya usted terminó su trabajo. Y le quedó su trabajo. Y le quedó su trabajo muy bien. Este es un cambio de aceite. Paso por paso. Para un 2010 Ford Taurus. Pero este proceso. Pero este proceso del aceite es el mismo en todos los carros. Lo mismo para levantarlo. Lo mismo para levantarlo. Para bajarlo. Para todo. Simplemente hay que tener cuidado. Y para terminar. Y para terminar. Les digo esto. Esto es muy importante. Que lo chequeen. En el filtro. Viejo. Que van a quitar. Es el filtro viejo. Les repito. Que estas gomas. A veces. Se quedan arriba. Pegadas. Y cuando son a veces. Los primeros. Cambios de aceite. Que hacen personas. No saben. No tienen experiencia. Entonces esta parte. Se queda arriba. Y usted pone el filtro nuevo. Y haga de cuenta. Que tiene doble empaque. Y cuando usted prende el carro. Le hace un tiradero de aceite. Así que asegúrese. Que esta partecita de goma. Salga con el filtro viejo. Amigos. Amigas. Por el momento es todo. Espero que esta información. Les sirva. Cuídense. Muchas gracias. Por suscribirse a este canal. Como siempre. Les agradecemos mucho. Ahí estaremos poniendo. Videos nuevos. Aquí en este carro. Hay más videos. También que vamos a poner. Tienen más cosas. Para arreglarle. Así que. Pásenla bien. No me despido. Sino. Hasta el siguiente video. Y muchas gracias. Por suscribirse. Y por ver nuestros. Nuestros videos. De principio a fin. Así es como ustedes nos ayudan a nosotros. Y muchas gracias. Pásenla bien. No me despido. Sino hasta pronto.